Muchachos, ahora sí, Bizarrap Session, número 49 con Residente, 8 con Orrán, minutos, 3, 2, 1, let's go baby, vaya. Papacito. Se cae en nuevo. Bueno, me explota, pum. Yo creo que la mancha es el... Se cae pegado. La mancha es el... Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo, asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo, ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo. Sentado en una silla, bajo una sombrilla en camisilla, con el perro mordiéndome las zapatillas, eructando tortillas y las tostadas con mantequilla, apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla. Mientras hablo solo como Don Quijote, con espuma de cerveza en el bigote, esperando a que estos hot dogs salgan del camarote como un brote, antes de que se le... Ah, los hot dogs, ok, empezamos a tirar el... Mierda sale a flote, estoy preparado para darle a estos soplapotes hasta que el cartucho se me agote. Hoy le tumbo el marketing de un tirón, como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón. Yo rompo esta chatarra, como rockero en los ochenta, rompiendo su guitarra con el recituto en barra. Hasta mis versos se volvieron alcohólicos, porque hay demasiadas barras. Yo vengo del calentón, desde el Trujillo suenan los tambores, en la calle ropa pom pom, no hay discusión. Hasta mi hermano Tom, sabe que en el rap hay un solo King Kong, mandando fuego. Esto es White Lion, no hay juego. Como en los tiempos de hoy, yo contego, tú y yo no somos iguales. Yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales. O sea, ¿todas una tirada a Balvin? No, o sea, esperemos a ver todo el video y luego lo vemos de nuevo. Analizando. Por ahora sí, o sea, le están tirando pullitos nada más. Porque está todo el mundo en el chat se lo ponían dos cosas, RIPALVIN y TORNILLO. ¿Por qué ponen gas con norreas? ¿Por qué están poniendo gas? Para mí es el maricán fronteando todo el rato y va a tirar pullitos. Ni en tus billboards de cremita de pastel, ni en tus historias de Instagram, no llegaba ni cartear, solo creo en mi nivel. Y en el carbón de mi lápiz, corriendo por encima del papel. Esto lo hago, pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme, esto lo hago, pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Es para las sombras pullitas, a ver. Espérate. ¿Cómo? ¿Esta sale el mandoro? ¿Cómo? 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 Me voy a llevar un par antes de irme. ¡Oh, che! ¿Va bien? Algo nos rea. Hoy me cojo a la industria de la fama, hasta romperle los resortes a la cama. Cuando mi palabreo se derrama, me los cojo sin pijama, vertical y horizontal, como en un crucigrama. En las tiraeras, soy el terror de los terrores de esta era, para estos perdedores. Las primaveras ya no son multicolores, porque donde tiro un pan, me voy a llevar un par antes de irme. Deja de crecer las flores, son artistas de quinta, que escriben menos, que un bolígrafo sin tinta, cuando me ven se descomponen, color blanco perdido, como los dientes de embuste que se ponen, cuando la gorra con la R se olera granja campesina, porque estos raperos de mentiras se vuelven gallinas con mi rima, cuando impongo disciplina, como en China mi retina, solo ve cabezas rodando por la colina, la revolución francesa con la guillotina, quemando vitrinas, voy a todas, voy para encima. Con una botella, una toalla y gasolina, como en Palestina, lo hago fácil, como pelar cáscaras de mandarina, cómodo, como un asiento cuando se reclina, soy correa, va a elegir indoor, doble play de rutina, esto no es por Instagram, esto se resuelve en la cabina. Lo mando amarrándome la derecha y la izquierda, cantando canciones infantiles, saltando la cuerda, no hay break de que pierda. Si los meto a coge en una licuadora, sale una batida de mierda. ¡Uy, la hermana! Tienen 20 escritores, hasta los manejadores, son compositores, 500 dólares por un boleto, señores, por brincar como un pendejo vestido de colores. ¡Uy, la hermana! ¡Ya, ya, 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 ya. Estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado No se puede ser el líder campeón de campeones Si te escribieron todas tus fucking canciones Un hot dog bien hecho es delicioso El problema es que no lo cocinaron Esto es mentiroso, estos vagos son golosos No te llevan ni el plato a la mesa Y se llevan la propina del mozo Y no les da vergüenza, eso es lo vergonzoso Las abejas hacen miel pero se las come el oso No se compra el respeto por ser talentoso Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso Hay que hacer una limpieza Mucho delirio de grandeza, poca destreza Esto solo empieza Yo todavía voy por mi primera cerveza Uy, esto me hizo bravo Capítulo 3 Capítulo 3 Para divertirme Para divertirme Capítulo 3 Lo que pasa es tan chico Lo bueno Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par antes de irme Gabriel ¿Se acabó? No, ni siquiera Vamos en la mitad Estamos en la mitad Estamos en la mitad Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Spongebob y a Pokémon Las canciones de Pokémon y digo Sponga Yo tuve un party por la vela Eso es fue Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano sin huevo El pueblo luchando los están matando y el tipo sube fotos de Gandhi rezando pendejo ¿En la parte negra qué? Decían algo Devuelva la parte negra A ver No, pero miremoslo luego Mierda cabrón, pero si le tiras a Balvin puede ser que me guste Si le tiras a Balvin qué Como él hablando con mis compis es que mierda cabrón Si le tiras a Balvin puede ser que me guste Pero si le tiras a Balvin puede ser que me guste Ay Puede ser que me guste Pendejo mentiroso se hace el espiritual usando la salud mental Para vender un documental Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan Más falso que los abdominales de Luyang Esto es un monólogo Pazos ahí luego ¿Qué vas diciendo? Ay, hay gonorrhea Ay gonorrhea Banas que tienen que estar anunciando por Instagram cuantas láme ganas No entiende los valores de la vida Se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida un humilde Lealtad Y ha tirado a Wes Huesco. Pira una de las pocas. Huesco. 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 Imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino. Todo un divino aceptando su premio de Afro Latino. Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco Al descubrir que Daddy Yankee era blanco Mi llave, lo peor de todo y lo más grave Es que este pendejo es racista y no lo sabe La historia te va a dar un bofetón En nombre de todos los que bajo abuso Recogieron algodón y otro bofetón En nombre de todos los que han tenido que batallar doble Dentro del reggaetón Mike Tower, Sex, Shock, Keep Down Rapapabón, Don Omar, Ozuna, Arcángel Tego Calderón, son un montón Que sin pensar meter debajo del cajón En tu arcoíris de colores no existe el color marrón ¡Bien! Aunque cambie de color yo siempre sé por dónde viene Los camaleones velan por su propio ombligo Se hacen pan hasta de sus enemigos Nada más con el testigo Los negocios son negocios socios En los negocios no hay amigos Lo mío no es negocio Somos diferentes por la música Yo pongo el corazón al frente Mis billboards los sostiene la gente Junto a mis letras en cada pancarta Para bajar un presidente No soy el más famoso De todo el circuito Pero parto en 20 A tu rapero favorito Lo que importa El más pueblo lo repito Conmigo comen Aunque no tengan apetito Esto no lo hago Para darte consejo Ni para abusar de ti Aunque sea disparejo Hoy te despellejo Para que los que se compren La camisa del Hot Dog Se sientan bien pendejos Por el respeto que merece Todo aquel que escribe Los Formula 1 están de turista Ya no corren Porque acabo de romper la pista Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Ok pongan Rick Balvin en el chat Por favor No, es que de verdad De verdad ¿Ustedes creen que Balvin Le responda? No Yo creo que lo mejor Es no responder La pone el respeto Tu opinión Yo creo que lo mejor Es que hay que callar Porque si se pone ahí Se tiraebas con residente P.M. Me voy a llevar un par Antes de irme Como mucha La que ha conocido A nadie que tiene tantas barras Que me lo lleve ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Te doy un toque? ¿Qué dijo? Ahí mismo me voy Me voy a llevar un par Antes de irme Bueno Ya me lo lleve Ya me lo llevo Se lo llevo Se lo llevo Se lo llevo Se lo llevo Hay que decirlo Es que tampoco puede responder Balvin Porque es que Balvin No escribe Marica Por eso Sin ser cagada Ni decir No es que la conozca No escribe Es que literalmente El marica Por eso Él se canta Le escribe a Faye Le escribe a todo el mundo Él solamente intérprete Entonces no puede contestar No tiene méritos Y contesta Y se pone a inventar No es que yo No es que yo No es que era callarlo No humillarlo Vengan y lo de Wes Ken Ey, verdad Ustedes creen que Wes Le responda reciente Yo creo que Wes Le responde Claro Ustedes creen que Wes ¿Vues responde? Puede responder Es el par de seria J Balvin tiene también lealtad Más que sí Yo no sé Sí Ey, muchas J Balvin tiene un tatuaje de lealtad A ver, yo miro a J Balvin A ver, ese perro saca un tema Que se llama bro Después yo voy a buscar Tatuaje de lealtad a J Balvin Ah, sí, la tiene acá La tiene acá Pero reciente dijo en el cuello O en el brazo No sé dónde Yo creo que escuché algo del cuello Yo le escuché como que lo tenía acá Acá atrás El de lealtad Sí ¿Viste ir? Es que ya era dos milita Boni Bueno, a ver Escuchamos opiniones Bueno, leemos Opiniones ¿Ustedes qué opinan? Será que J Balvin contesta ¿Qué va a decir J Balvin? Ay, ya sé Es que lo puso duro Contra la espada y la pared La verdad Es que reciente Subió una marichada Instagram Desde que había un hueón Que supo que él iba a tirar En una canción Un pedacito a lo último Y que lo querían censurar ¿No sabes? Es de lo menos importante Que van a escuchar En el día de hoy Mucho más en medio De una guerra Que acaba de estallar Pero cuando te metes Con influencers urbanos Te pasan estas pendejas En estos días Iba a sacar un tema Por eso puse La foto con la gorra Y eso En el tema Hablo de muchas cosas Que para mí son importantes Dentro de la música Y al final Le dediqué un par de líneas A un pendejo ahí Del género urbano Resulta Que el pendejo se enteró De que le estoy tirando Y desde que se enteró No ha parado de llamar A todo el mundo Para que me llamen a mí Para que no saque el cabrón tema Llamó al productor Que es un chamaquito Para intentar detener el tema Pero el chamaquito productor Tiene los cojones bien puestos Y no se prestó para eso Amenazaron con demandar a mi sello Si yo sacaba el tema Le pidieron una llamada Al presidente de mi disquera Para que me detuviera Para que no saque el tema Cabrón por una simple tiradera Que existía totalmente para ellos Al final no me importa Si me demanda No me importa Si no me ponen En los cabrones playlist A mí no me importa Ser el número uno En fucking nada Que tenga que ver Con el payoleo La diferencia entre tú y yo Es que yo soy libre De hacer lo que me salga De los cojones Y tú eres un esclavito Más de la industria Yo no se la tuve Que mamar a nadie Para lograr lo que yo he logrado Y el tema Lo voy a sacar Cuando la gente Quiera que yo lo saque Y en lo que la gente decide Si lo saco o no Puedes ir subiendo Tus videitos Para que te pongan lástima Cabrón Eso es que has estado subiendo Sigue subiendo Y ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!